Amigas, amigos, se han preguntado cómo la tecnología les afecta a ustedes, les beneficia y en especial en un mundo en donde todos estamos envueltos, en los seguros. Y por eso me da un gusto enorme tener aquí a Miguel Camacho. Él es director de tecnología y de las cabezas en la Latino Seguros. Todos vemos la torre esta latinoamericana. Bueno, ahí. Dime una cosa, ¿la tecnología ha cambiado el mundo de los seguros? Sin duda, Isaac, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí y platicarles del mundo de seguros y de cómo la tecnología efectivamente nos está ayudando a ese tipo de cosas. La verdad es que hoy no hay aseguradora que no tengamos tecnología. La verdad es que eso ya, el mundo es así, las tendencias son así. Incluso nuestros clientes hoy ya son tecnólogos 100%, ¿no? Desde nuestros pequeños que ya nacen con el tema, el chip tecnológico ya puesto, y hoy las grandes generaciones... En vez de mamilas les dan una tarjeta. No, ya nacen con eso. Bueno, ya ese tampoco, pero bueno, ya. Ya nacen con eso. Se las conectan a la nube, sí. Entonces, todo el boom tecnológico que hoy en día lo estamos aprovechando bastante en el sector asegurador. Y nosotros, principalmente como en la latina, es una de las bases importantes. Y en qué, o sea, yo como usuario, como persona, como todo esto, ¿en qué nos beneficia toda esta tecnología realmente? ¿Algún ejemplo concreto, alguna idea aquí concreta de cómo va cambiando este mundo en beneficio del usuario? Pues mira, ha cambiado tanto, nada más por darte unos breves datos, ¿no? La parte de seguros representamos el 5% del PIB de nuestro país. Por otro lado, nuestro sector... Nada más. Nada más. Nada más el 5%. Entonces, o sea, estamos muy presentes. Aunque tenemos una cultura todavía de cierta resistencia al seguro, tenemos una posibilidad de crecimiento muy alta, porque tan solo 70 millones de mexicanos que somos potencialmente asegurar, ¿no? Hoy solo el 30% estamos asegurados en cualquier tipo de seguro. Perfecto. Entonces, un poco de datos. Pero regresando a tu pregunta, y un caso muy concreto, ¿tú cuando chocas? Cuando chocas... Yo nunca, nunca choco. Me chocan, yo nunca chocan. Siempre pasa eso. Pero hoy estamos muy acostumbrados a que nos vaya un ajustador, nos atienda. Hoy ya puedes mandar una serie de fotos y en automático te podemos atender, o cualquier asegurador, ya tenemos mucho esa tecnología. ¿Cómo te ayuda eso? Te ahorra tiempo, te ahorra desgaste. No dejar a un lado, que muchas veces cuando tienes un accidente o un siniestro, pues hay una emoción, que esa emoción finalmente no la querías tener. Y muchas veces sí el acompañamiento, que no lo estamos dejando en las aseguradoras de lado, porque tenemos que estar muy cerca de ustedes en cualquier sentido. Porque, insisto, es una emoción que no querías tener y un evento que querías evitar a toda costa. Oye, justamente hablando de eso, para que veamos la evolución de cómo va cambiando, que se aplica a todas las industrias. Yo recuerdo hace años cuando tenías un siniestro de automóvil. Primero tenías que esperar, bueno, buscar un teléfono público, marcarle por teléfono. Te contestaban, te decían, te preguntaba la ubicación y entonces te llegaba un cuate con esto. Luego tenía que venir alguien más, esto, llenar un montón de papeles. Luego cambió a tener una camioneta donde tenían y te sacaban fotos. Hoy, luego cambió a tener el celular. La persona venía con el celular y llenaba todo en el celular y ya venía con todos los datos. Hoy, ya ni siquiera viene una persona. Al rato, ¿qué va a hacer? O sea, ¿hacia qué vamos tirándole en los seguros en todo sentido? Fíjate, es una pregunta muy interesante. La tendencia es que tengamos el tema, en el caso de seguros de autos, un autoajuste. En el caso de seguro de gastos médicos, que ya nuestros teléfonos, nuestros relojes ya inteligentes, recopilemos información para conocer el estado de salud en el que te encuentres de hacerte más recomendaciones preventivas que correctivas, que muchas veces el seguro termina siendo una corrección a un evento. Entonces, lo que estamos haciendo es recopilando mucha información. Así como está la inteligencia artificial, que ahorita está de boom y nos está preguntando, le estamos allenando de mucha información. Leía una nota hace poco que tan solo en un chat de inteligencia artificial, en un ría o en un rato, cerca de 10 millones de peticiones. Imagínate lo que representa eso. Es que ya le preguntamos hasta para ir al baño, como lo dije en algún momento. O la típica es, si me quedé en el bar con los cuates, ¿cómo le digo a la esposa? A ver, ¿qué respuesta que tengo que darle? Dame pretexto, oye, ya me dijiste estos 20, ya lo sucede, dame otros 20, ¿no? Sí, pero esa es la tendencia. Entonces, tenemos que recopilar los datos para que nosotros, como aseguradoras, nos encarguemos de ser mucho más preventivos en todos sentidos. Y en lugar de ofrecerte un mejor sector o un mejor hospital para que te atienda un sinistro, mejor recomendarte un mejor doctor para tu tema de salud, un mejor doctor para tu ejercicio, un mejor comportamiento. Tenemos que ir buscando, regularmente los seguros están muy enfocados al activo. En el coche, estamos muy, que el coche es el que estamos asegurando. Estamos evolucionando a asegurar a las personas. En fijarme en ti como persona para ver todo lo que tú tienes atrás. ¿Qué te viene sucediendo? Los famosos sinistros no nacen de la nada porque finalmente, si no te vienes a un buen comportamiento de salud, comes mal, a la larga tienes un efecto que te va a relacionar. Muy pocas aseguradoras, o seguros, o lo que sea, son preventivas. O sea, normalmente es, son, cuando tengas el sinistro me hablas. Y entonces nos peleamos a ver qué tenías, qué no tenías, qué te pago, qué no te pago. En el tema de salud médica, ¿qué innovaciones están teniendo con tecnología para esto? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con ustedes, con alguien que tiene seguros? Fíjate, ahí la innovación va muy de la mano con los hospitales. Porque finalmente nosotros como aseguradoras no tenemos la infraestructura. Conocemos ya el expediente clínico, la situación clínica de un asegurado una vez que sucede el siniestro. Entonces ahí es donde las aseguradoras estamos empezando a trabajar muy fuerte para tener ese tipo de iniciativas. Entonces con hospitales estamos buscando tener esas alianzas. Y eso te lo digo no tanto por el esquema en Latino Seguros. Yo también estoy en el grupo de AMIS, que es la Asociación de Seguros y Fianzas, donde tenemos, estamos comprometidos en un grupo donde estamos buscando hacer tipo de sinergias de información para recopilar esos datos. Entonces con los hospitales que hoy, ellos ya tienen toda una tecnología mucho con inteligencia artificial, robots que operan, un expediente digital muy completo, incluso hasta el Seguro Social hoy ya lo tiene. O sea, perdón que lo clasifique de esa forma, pero hoy hasta ya tiene esa tecnología y hay que unirnos con ellos. Y esa es un poco la alianza que estamos haciendo para recoplar esa información. Estamos muy, muy, muy lejos de tener como hoy un sector salud como de Dinamarca o de Estados Unidos, ¿no? Definitivamente. Nadie habla de eso. Pero, pero. Ya casi, ya casi, ya casi, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Pero sí estamos en ese camino porque hoy todas las iniciativas a nivel sector asegurador junto con hospitales estamos tratando de hacer esa alianza. Oye, todo esto es muy interesante para una industria como la de seguros. ¿Cómo la podemos traspasar todo lo que tú estás haciendo a la gente en común? Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando nos vamos a ese tema? ¿Cómo está esta tecnología beneficia a los usuarios a fin de cuentas? ¿Y en qué le ayuda también para sus empresas y sus negocios? Encantado de darles recomendaciones. Amigos, estamos en el mundo de innovación, en el mundo ejecutivo. Regresamos con algunas muy buenas recomendaciones para su negocio. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos los mejores CIOs en México. Conocerás la labor que desempeñan en las empresas, ya que son los responsables de los sistemas tecnológicos y de información a nivel de los procesos. En otros temas, platicamos con David Razo, especialista financiero y fiscal sobre temas como liderazgo y altruismo, y cómo es que se ha ido abriendo caminos gracias a su plataforma Visión de Cambio, apoyando a quienes más lo necesitan. Conoce todo lo sucedido en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México. Las condiciones actuales entre los dos géneros ya no son las mismas. Este y otros temas de interés los podrás encontrar en tu revista Mundo Ejecutivo. Síguenos en nuestras redes sociales o visita el sitio web mundoejecutivo.com.mx Amigos, muy importante saber cómo lo que aprendemos de los seguros lo podemos aplicar en la vida diaria. Miguel, tú como experto en tecnología, en una empresa, en una industria cambiante totalmente y que cada vez tiene que sacar nuevas cosas y competir brutalmente, ¿qué le dirías a las empresas? ¿Cómo aplicar todo esto a cualquier empresa? ¿Qué consejos les darías? Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate que nosotros desde el mundo del sector seguros hemos puesto al cliente en el seno y eso te da una gama de oportunidades porque finalmente los clientes tienen muchas necesidades. Entonces, cuando identificas las necesidades, te concentras en ofrecerles el producto idóneo y ahí te empiezas a acercar de tecnología. Hay mucha tecnología hoy en el mercado que te resuelve problemas. Muchas veces no tienes que crear la de cero, ya las tienes. ¿Cómo un proveedor de tecnología puede acercarse a una empresa? Conociendo realmente la problemática. ¿Qué problemática le va a resolver? No ofrecerle muchos productos porque finalmente a lo mejor ninguno le funciona. Entonces, tiene que tener muy claro qué le va a ofrecer. Otro punto que yo les recomiendo, así están a foros, a foros de tecnología donde compartimos mucha información. Seguramente hay alguna necesidad que en algunos de esos foros de tecnología. Yo tengo varias tecnologías que te puedo vender. Seguramente, pero esos foros te enriquecen y estableces incluso un networking con proveedores, con clientes que de repente hay ciertas sinergias o ideas que en común terminas haciendo. Dijiste algo muy importante. Escuchar y colaborar hasta con la competencia porque en los foros estás con tu competencia y todo eso y viendo. Dime algo. Muchos están dados a la idea de voy a crear mi propia tecnología. Desarróllala y creas tu departamento o contrata a alguien que lo desarrolle. Y dijiste algo. Hay cosas que ya están en el mercado y que se pueden utilizar. ¿Cuál es el mejor camino? Desarrollar lo tuyo propio, aplicar lo que tienes, combinarlo. ¿Cuál dirías tú para una empresa, para una industria? ¿Es la mejor recomendación para incorporar tecnología? Sin duda la combinación de desarrollar tus parámetros propios, pero a partir de tecnologías ya creadas. ¿Por qué? Porque si tú arrancas de crear de cero, la rapidez, hoy lo que demanda la tecnología y la entrega de soluciones es la rapidez. Si tú empiezas de cero, muy probablemente te vas a tardar muchísimo. Y cuanto menos te des cuenta, tu competencia ya se adelantó. ¿Por qué? Porque se apalancó de alguna tecnología ya puesta. Muy probablemente lo que esté afuera no te va a satisfacer al 100%. Y esa brecha o ese gap que tú detectas es lo que tienes que ir a decir. Yo necesito esta pequeña combinación. Y tú con nosotros, en nuestro caso, con desarrolladores internos y con alianzas con proveedores, hacemos una mancuerna importante para que mi gap que yo detecto de esas tecnologías, lo sumemos y encontremos la solución, sobre todo con la rapidez. Hoy, hablamos hace rato de inteligencia artificial, hoy tú ya le dices, dame un código y te lo da. Te lo da y te lo desarrolla, lo pones y te hace funcionar, pero no te va a terminar de poner el punto fino. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. En esa parte, en ese punto fino de todo, hoy se ha dado mucho que la respuesta, mándame un WhatsApp y te respondo, pero ya ni siquiera te responde una persona. Para muchos crean que le está respondiendo una persona en el WhatsApp. La realidad es que te está respondiendo un chatbox, que ya tiene respuestas, que en un momento dado te dice, esta no la puedo contestar, presiona cuatro, presiona tres. ¿Cómo quitarle esa parte, no quiero decir tecnológica? Esa parte no personal y volverla más personal. ¿Cómo hacer que la gente se sienta que sí está hablando con alguien o que le den ganas de decir, hijos, si me atendieron bien, si me resolvió, ¿cómo hacerlo? Fíjate, el tema de los chatbox es un tema súper interesante porque, otra vez, regresamos a esa inmediatez y esa rapidez. Porque cuando tú tienes personas atrás, te pones como una fila de tortillas para ver a qué hora te atienden y entonces, si no tienes el volumen para atenderlo, le quedas mal al cliente. Entonces, los chatbox vinieron a resolver mucho de esa inmediatez, pero justo perdieron esa sensibilidad. Hoy, tecnológicamente, se ha hecho mucho esfuerzo para que el chatbox sea muy empático, ¿no? Para que los mensajes te contestan bonito, ¿no? Siento mucho tu pena en lo que te estás pasando. Sí, sí, hoy la tecnología, incluso si le dictas, porque ya hablas, incluso cuando hablas por teléfono y ya estás hablando hasta con un robot, no sé tanto el chatbox, sino estás hablando hasta con un robot, ya detecta esa sensibilidad y te va orientando a esos mapas en calor. Si tú estás hablando con un robot, para los que no se lo sabían, también puedes marcar por teléfono y quien te está contestando del otro lado, todas se llaman de la misma manera y todos son robots. A los que han visto una que otra serie de ciencias, ciencia ficción, donde son los robots creados, eso es. Ya estamos en eso, ya lo estamos viviendo, o sea, no es algo que del futuro, es algo, ya es una realidad. Mónica, Alexa, Siri, etcétera, es un robot. Y entonces se ha hecho mucho el esfuerzo para ser empáticos, pero no hay que perder de vista, y regresando al tema de seguros que les planteaba hace rato, hay un tema de emoción y sensibilidad que ningún robot, desde mi punto de vista, lo va a subsanar. Entonces, el robot o el chatbot o la programación que hagamos debe tener la capacidad de detectar que se está saliendo del control y tenemos que ponerle inmediatamente un ser humano para que atienda. Tal vez va a atender la misma necesidad, pero ese contacto humano o esa labor social no la va a reemplazar. Platícame aquí, entrenos en secreto, ¿qué prefiere la gente? O sea, el robot que te conteste automáticamente te resuelva rápidamente, o la señorita o el joven que te resuelva las cosas y te dé, o que a veces te tardas, que a veces le dices, hijos, este cuate ya me tardó. A ver, permítame un segundito. Sí, qué buena pregunta. ¿Qué prefiere la gente? Qué buena pregunta. Yo creo que hoy, ahí está dividido por el sector, definitivamente, ¿no? Definitivamente, nuestro sector más adulto definitivamente va a querer un contacto. Nuestro sector más jóvenes, de milenias, centenias, como le queramos llamar, van a querer la inmediatez y se van a sentir mucho más cómodos testeando con un robot o hablando con un robot. Yo creo que ahí sí ya las generaciones están marcando esa pauta. Sí, es un tema muy generacional. Y sí se está dando en que prefieran, aunque no les diga, oye, qué bonito y te pueda resolver, prefieren las nuevas generaciones. Sí, prefieren esa. Preguntar, ya me resolvió, ya se acabó, ya me voy. Y a lo que sigue, sí. Salvo que el problema, lo que tienen las grandes generaciones como quieren, las nuevas generaciones quieren tan rápido y están acostumbrados a tener la respuesta tan rápido que un espérame tantito los mata. Eso es muy importante para contemplarlo no nada más en la industria del seguro. No, en todos lados. En todas las industrias de todo. Es correcto. Es importante tener eso en cuenta porque la gente, tienes que saber cuál es tu mercado y a qué tienes que llegar en ese sentido. Eso es algo que ustedes han notado muchísimo, cómo ha cambiado el mercado. Hablo no nada más en seguro de autos, en seguro de médico y todo. En seguro de gastos médicos, lo que hemos visto nosotros desde la experiencia es quieren hablar por teléfono. Insisto, llegan a un hospital, imagínate que un robot esté contestando. No, o sea, en esa parte sin la latino, si somos de contacto personal, porque insisto, vas a una operación, vas a una emergencia, pues necesitas la inmediatez. Hoy incluso está la tecnología muy buena para operar. Ya los robots ya operan y todo. Y ahí hemos visto casos donde dicen, yo no quiero que me operen un robot, yo quiero que me operen una persona. Y mira que yo soy de tecnología, pero hay personas que nos han dicho, no, yo no quiero el robot, le confío, les creo, pero yo prefiero al doctor que sé que va en una emergencia, puede reaccionar un poco más eficiente, ¿no? Entonces, híjole, todo este tema de inteligencia artificial, todo este tema de los robots, a muchos nos ha puesto de cabeza en el sentido de si nos va a venir a reemplazar o no, ¿no? Yo creo que nos falta mucho camino en ese aspecto. No viene a reemplazar desde... Y lo hemos platicado, yo lo he platicado en diversos foros. Realmente, los robots, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos. Viene a hacernos la vida mucho más sencilla. ¿Para qué? A ver, Miguel. ¿Te parece? Dejémoslo ahí. Vamos a un corte. Y ahorita regresamos a ese tema que es bien interesante, que es si la tecnología nos viene a reemplazar o nos viene a ayudar. Nos viene a ayudar. Amigos, ¿y cómo aplicarla en tu negocio? Amigos, regresamos a Mundo Ejecutivo, en Mundo Innovación, después de un corte. En esta edición de la revista Mundo Ejecutivo, tenemos una entrevista exclusiva con el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada. Nos habla de sus aspiraciones hacia el 2024 y nos da los puntos a resolver en la Ciudad de México, tales como movilidad, desabasto de agua o seguridad, así como su estrategia para solucionarlos. Además, te presentamos el ranking de las 75 aseguradoras sólidas y confiables, el papel de los smartphones como impulsores de crédito, lo nuevo en digitalización y metaverso, cómo retener el talento femenino en las empresas, entre otros temas. Esto en la revista Mundo Ejecutivo del mes de abril. Síguenos en redes sociales o en mundoejecutivo.com.mx. Amigas, amigos, hijos, este tema de la inteligencia artificial, no importa de qué tema estamos hablando, caemos en este tema de todo lo que es la tecnología. Hace rato te decía, tenías que tener un asegurador, alguien a quien le contestaban, alguien en cabina, el otro cuate por acá, hoy lo resuelves casi casi en tu celular. Usted es en tecnología, en seguros y todo esto. ¿Estás sustituyendo la tecnología a mucha gente? Porque, por ejemplo, antes también para hablarle a un seguro a cotizar, decías, a ver, hoy te metes en una plataforma, le pones tu coche y te da 20 opciones, escoges, compras y listo. ¿Cómo se ha visto en el mundo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la tendencia? Fíjate, nosotros tenemos una práctica en toda tu cadena de valor de tus productos que ofreces, es donde tienes que identificar dónde automatizas y dónde tienes que tener presencia. A tu pregunta es, hoy no hemos venido realmente a sustituir a las personas, más bien la tecnología la hemos puesto para que tengamos más tiempo para ser más analíticos, revisar más los casos con mayor profundidad y que lo que me acelere los famosos RPAs que me puede hacer, en lugar de que yo estar capturando, me dé un espacio para yo analizar con mayor detenimiento la situación que se está presentando. Entonces, la verdad es que nosotros no lo estamos viendo desde el punto de vista que vengo a sustituir. Simple y sencillamente, ¿cómo agilizo todos mis procesos para hacerlos mucho más eficientes? Mi cadena de valor, y esa es un poco la recomendación, identifiquen su cadena de valor y en dónde realmente la tecnología más automática les ayuda a ser mucho más eficientes. Hoy hacer una cotización es muy sencillo, ¿no? Hay todas las aseguradas, tenemos las plataformas, cotizamos en línea por chatbot de muchas formas. Te piden 5 o 10 datos y suficiente. ¿Por qué varía tanto el precio con la Latino, por ejemplo, que normalmente tiene muy buenos costos contra otras compañías así, nada más rápidamente y cotizas el mismo auto, el mismo, y hay precios exorbitantes? Muchas veces... Para la gente que lo entienda. Para la gente que lo entienda, muchas veces tiene que ver con el tema de siniestralidad, de cómo está en ese ámbito el coche, el nivel hospitalario en el que te estás enfrentando. Ahí es donde varían muchísimo los costos, ¿no? Entonces... No, para que sepan, porque hay mucha variación. Sí, es mucha variación y sobre todo yo lo que les recomiendo, aprovechando la pregunta, es independientemente, y ojalá se acerquen con nosotros como aseguradora, pero independientemente, todo lo que lean... El sector de seguros tiene unas terminologías que a veces no somos tan claros. Nadie entiende para qué les sirve el seguro, nosotros lo tenemos ahí. Pero tenemos que ser muy conscientes y preguntar hasta lo que sea más complicado para entenderlo. Porque una vez que lo entendemos, empieza la magia para realmente contratar un seguro. Y vean todo lo que les cubre. Eso es bien importante. Sepan qué es lo que les cubre. Y lo que no, y cuáles son los detalles. Exactamente. Oye, en ese sentido, te pregunto, ¿cómo nos ayuda la tecnología en eso? ¿Hay algo que la tecnología nos aplique, nos ayude a los usuarios con los seguros? Sí, hoy afortunadamente la tecnología ya te permite ser más explícito o convertir ese tecnicismo en algo mucho más abierto. Hoy, por darte un ejemplo, ya de repente hay aseguradoras que están ocupando a tiktokeros para explicar de una manera distinta el seguro. Nosotros les ayudamos si quieren a la latina o con todo gusto. Pero es eso, o sea, estoy hablando de un tema mercadológico, pero estoy hablando de un tiktok que finalmente abrió un mercado y eso va siendo una gama y pues ya te va facilitando la comercialización. Oye, todo el mundo, hablamos de los seguros, algunos los contratan, otros no, todo el mundo. Pero hay tantos seguros y podrías tener infinidad de seguros y saber, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos lo ven como, hijos, ahora hay que comprar otro, otro. Es una inversión, es un gasto. Yo sé que me vas a decir que es la mejor opción que tienes porque pues es lo que haces. ¿Cómo hacerlo entender que realmente vale la pena a la larga tenerlo? Sí, muy buena pregunta y te lo agradezco porque regularmente, efectivamente, el seguro lo vemos siempre como un gasto, ¿no? Es el que me eroga pagar en ese momento. Hay que pagar, te saca lo de gastos. En ese momento, entonces, así se ve. El problema es que si lo seguimos viendo de esa forma, pues sí, hay una resistencia a comprarlo. Pero yo los invitaría a que lo viéramos de la siguiente forma. Finalmente, véanlo como un ahorro. ¿Y por qué un ahorro? Porque cuando hacen, cuando tenemos el evento, el siniestro, ya sea de un choque, de gastos médicos o un seguro de vida, es un dinero que en ese momento, cuando lo compramos, el seguro no nos pertenece. Pero cuando tenemos el evento, tenemos todo el derecho. Que esperamos que nadie lo tenga. Como todo el mundo dice, que nunca tengas, que no lo necesites. Pero bueno, sí. Pero es una realidad. Van a suceder. Y para eso son los seguros, para prevenirnos. Entonces, ese dinero, que seguramente, si tuvimos la oportunidad de ahorrarlo, pues vamos a hacerle frente. Pero si no, ese dinero viene y nos cubre. O sea, por lo menos el médico, es muy difícil que lo que tú gastaste en el seguro médico, tarde o temprano, equivalga a lo que te va a regresar. Normalmente te va a regresar más de lo que gastaste. O sea, no por vender seguros, pero es de esos seguros. Si tú tuvieras que escoger hoy y te dijera, ¿qué seguros tiene que tener alguien? Te lo pongo difícil. ¿Cuáles serían los principales seguros que alguien tiene que tener? Bueno, yo sé que todos, pero es... Definitivamente. Si tiene coche, el seguro del coche es algo que debe ser, con una cobertura amplia para poder... En especial, aparte a terceros, porque si no, no se den a la fuga, por favor. Por favor. Y sobre todo, en una cobertura amplia, porque al final te cubre todo. O sea, y te hace cualquier frente. En el tema de gastos médicos, de verdad, lo mínimo necesario. Digo, sabemos que nuestro sector salud está sobresaturado, ¿no? No quiero entrar en esos temas, pero está sobresaturado. No, pero el médico, ya aquí mostré este, el salud médico. Y el seguro de vida, de verdad, es algo que hay un componente de seguros de vida con inversión. Que si nunca lo ocupas, finalmente lo vas convirtiendo como un ahorro. Y cuando decides salirte, ya obtienes un beneficio y con buenos intereses, porque finalmente se ponen a plazos de inversión que te garantizan un cierto interés a largo plazo. Algo te funciona, algo te funciona. Y lo importante que, terminando la pregunta, es, ¿no terminas tú de gastar tus ahorros o de tener que salir a pedir prestado para hacer un frente que algo que no podrías hacer? Esa es mi recomendación. Vean el seguro como un ahorro, no como un gasto. Y la última para cerrar todo esto, porque a la gente le interese todo. ¿Qué experiencias o qué de todo esto? Tendría varias preguntas más, pero el tiempo se nos está acabando. ¿Qué le dirías a la gente que la industria del seguro ha dejado para las demás industrias y para los demás negocios? ¿Qué le dirías? Ya hablamos un poquito de eso. ¿Pero qué le dirías tú que es la mejor lección que he aprendido de esto? Si hoy tuvieras que cambiar de rama e irte a otra empresa, ¿qué te llevarías? Fíjate, he tenido la suerte de estar en diferentes sectores, siempre en el sector financiero, Afores, seguros, ¿no? El tema de fondos de inversión. Y algo que me gusta del tema del sector seguros es ese tema de sensibilidad de protección, de cuidado, ¿no? De ver por el cliente para solucionarle un problema. Entonces, si yo me fuera a otra industria, ese sería un motor de cuidado, de cómo lo que le estoy ofreciendo, así sea vender pizzas, cómo le ofrezco una buena pizza, que le ofrezca salud, que le ofrezca confort y que finalmente se sienta satisfecho. Entonces, creo que esa combinación, y yo llevo cerca de 25 años en este tema del sector seguros, y eso es lo que me apasiona, que al final todo lo que hacemos es para protegerlo y para ayudarlo. Eso es lo que yo me llevaría a otra industria. Amigos, para que vean que no es tan lejano o tan cercano y que no nada más nos cuidan, nos protegen o nos sirven o nos asustan para muchos casos, pero todo esto está en el mundo de la tecnología y los seguros. Y fue un gusto tener aquí a Miguel Alcamacho, ¿sí? Importante CEO de las Latino Seguros, ¿sí? Y con grandes consejos para ustedes. No se pierdan los próximos programas de Mundo Innovación en Mundo Ejecutivo. Los esperamos. Y si tienen recomendaciones, dudas y todo, con mucho gusto. Y a ver qué le sacamos a la Latino para que luego nos mande regalos para ustedes, a lo mejor algunos seguros, alguna cosa, algún beneficio. Amigos, los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias, Isaac. Gracias.